Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo Inmortal y en este caso vamos a hablar sobre cómo subir nivel y paragon de la forma más rápida y eficiente posible Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en principio no tenía intención de subir este vídeo, pero sí que es cierto que me he dado cuenta que en los últimos directos había gente que me comentaba que se quedaba stuck en algunos niveles y les tocaba grindear La verdad que si gestionamos de forma adecuada el tema de la experiencia y las recompensas nos vamos a evitar gran parte del grindeo del juego Y es que en apenas un par de días puedes dejar a tu personaje nivel 50, en 3 días a nivel 60 y comenzar a farmear nivel de paragon sin ningún problema Además a medida que vamos subiendo de nivel dentro del juego iremos desbloqueando diferentes cosas como el pase de batalla que desbloqueábamos a nivel 20 El mercado a nivel 25, NPCs adicionales, el propio infercario y contenido de endgame Lógicamente una de las fuentes principales de ganancia de experiencia va a ser continuar con las misiones e ir avanzando a lo largo de las diferentes zonas del juego En este propio avance de la historia principal se nos informará de diferentes fuentes de ganancia de experiencia que debemos de tener muy en cuenta Que serían las mazmorras, las fallas y los encargos Lo voy a mencionar rápidamente pero por supuesto la cosa no termina ahí Fallas antiguas gente que tendremos aquí para como ya comenté en el vídeo anterior Tener acceso a estas ascuas, a las runas y a la ganancia de gemas Las fallas de desafío donde iremos también avanzando niveles para ganar nuevas recompensas Así como material para la mejora del equipo Y aparecer también en un sistema de clasificación dentro del propio servidor Las diferentes mazmorras que iremos desbloqueando a medida que vamos avanzando en la historia principal Las podremos encontrar porque tienen este portalito rojo como icono Y por supuesto el tablón de encargos que encontraremos en la ciudad, en Westmarch En este caso podemos interactuar con él Que también es una gran fuente de ganancia de experiencia Pero esto sería lo básico, vamos a ir un paso más allá Y lo que realmente va a bostear muchísimo la experiencia Si venimos al códice tendremos dentro de esta sección de pase de batalla En actividades como ya comenté en otros vídeos anteriores El tema de recompensas de actividad diaria así como el pase de batalla Estas cosas funcionando en conjunto van a hacer que aumente muy rápido nuestro nivel de experiencia Ya que cada vez que vamos completando un nivel de pase de batalla Mediante estos orbes o puntos de batalla También iremos ganando una enorme cantidad de experiencia para nuestro personaje Si os dais cuenta es muy importante aprovecharnos del contenido que tengamos con este x2 Ya que nos va a dar el doble de cantidad de estos puntos de batalla Por lo tanto subiremos más rápido el pase de batalla Por lo tanto más rápido el nivel de personaje Si os dais cuenta justo debajo de este contenido tenemos el cap de este x2 de puntos de batalla Que podemos obtener vale Que en este caso sería 8 encargos Que es justo el máximo que podemos hacer en este día Este contenido rotará por lo que podremos encontrar aquí no solamente encargos Sino por ejemplo tema de bestiario Bestiario que es muy importante hacer gente Esas esencias de monstruos que podemos ir coleccionando Matando enemigos por el mundo Cada vez que tengamos 10 esencias Muy importante dirigirnos a un bestiario vale Que son estos libritos para colocar las 10 esencias de monstruo Y así poder seguir looteando esencias de monstruo Además si os dais cuenta da una enorme cantidad de puntos de batalla Y solo se puede hacer un máximo de 3 veces al día Así que interesa mucho aprovecharse de esto Importante cada vez que vamos limpiando cualquier tipo de contenido Ya sea una malmorra vale Por ejemplo en el caso de hacer una brecha O en el caso de hacer una falla Venir rápidamente al codice A esta sección de actividades dentro del pase de batalla Y recoger la recompensa Para aumentar la experiencia de nuestro pase de batalla Y por lo tanto la experiencia de nuestro personaje A la hora de iniciar nuestra rutina diaria Os recomendaría también que lo primero de todo vale Cojamos nuestros encargos Ya que de paso que los vamos completando También vamos a ir adquiriendo esas esencias de monstruo Por lo que estaremos haciendo un 2x1 Y ahora pues comentar por encima un error muy común Que a ver si podemos evitar Ya que nos va a ahorrar muchísimo grindeo Muchísimo farmeo A la hora de subir nuestro personaje hasta nivel 60 Y se trata de empezar a canjear estas recompensas demasiado pronto Vale el pase de batalla Lo tendremos desbloqueado al nivel 20 Y la verdad que en el juego De nivel 20 a nivel 30 se sube muy rápido Si me apuráis incluso a 32-35 Se sube relativamente rápido Y a medida que vayamos aumentando el nivel De nuestro pase de batalla Cada vez nos va a ir pidiendo Más y más puntos de batalla Por lo tanto sería interesante Muchas de las recompensas Que nos podamos permitir el lujo De guardarnos para canjearlas en el futuro No tradearlas inmediatamente Ya que nos van a permitir Superar esos diferentes escalones Que tendremos en la subida de nivel Por ejemplo Dentro de la propia sección del pase de batalla Si nos vamos a guía Y todavía no habéis recogido todo esto Encontraréis que tenéis Muchos logros de progresión de historia Para recoger Que independientemente de los niveles Que hayáis completado Tendréis ahí acumulados Para canjearlos en cualquier momento Cuanto más avanzado tengáis El nivel de personaje A la hora de canjearlo Y más bajo Tengáis el nivel del pase de batalla Más niveles extra Le podréis dar de bosteo A vuestro personaje Y así Ahorraros parte del grindeo Por lo que tanto en la subida Al nivel máximo ¿Vale? Que en este caso es 60 Como más allá En los niveles de Paragon Muy importante Beneficiarse de todo esto Además gente Tengamos muy en cuenta Que los puntos de batalla Que podremos obtener Con este tipo de actividades Semanales Tienen un límite Por lo que es muy recomendable De semana a semana Aprovecharnos de este bosteo De experiencia extra Otra de las cosas Que quiero mencionar ¿Vale? Sobre las Malmorras Constantemente a mí me escucharéis decir Vamos a hacer brechas 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 En mi caso Brecha del Rey Loco Es la Malmorra Que siento que se hace De forma más amena Más rápida Te lleva unos 5 o 6 minutos por run Y la verdad es que se me hace Muy cómoda de farmear Pero lógicamente Podéis escoger Cualquier otra De las Malmorras Que más os guste Para farmear estos puntos de batalla Muy importante También tratad De hacer este farmeo En grupo de 4 jugadores Ya que nos dará Una bonificación Un bufo De aumento De gemas dropeadas En grupos de 4 players Además En este caso Una vez llegado al late Y desbloqueadas Las dificultades Infierno Si que es cierto Que durante esta semana Tenemos bonificación Adicional de drop De conjunto legendario Pero tengamos en cuenta Que esto irá rotando Cada semana En fin gente No me quiero enrollar Nada más Que al final He metido mucho más puntos De los que quería mencionar Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Diablo Inmortal Cualquier cosa que queráis añadir Dudas Sugerencias Lo podéis dejar aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames O en mi Twitch ¿Vale? Donde estoy todas las tardes Noches Streameando Yugo Con tres y Barra baja Tv Cualquier duda O consulta adicional Me lo podéis dejar por allí Que nunca es molestia Y además Como tenemos una gran comunidad Seguro que siempre encontráis Gente en el chat Dispuesta a ayudar Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós